No, si los chamacos son re chulos, pero así nomás, poquitos, cuando son muchos, ¿qué les ofreces? Ni tiempo tienes para estar con ellos, para formarlos. Por eso Carmen y yo decidimos que mejor ahí le parábamos. Fue cosa de pensarlo juntos, de animarse a preguntar y claro pues, decidirse. Planifica, es cuestión de creer. Consejo Nacional de Población.